Bien, y para hablar sobre ese tema, esta mañana nos acompaña Denise Mora, Víctor Ramírez, es director del Banco Nacional, Ewa Lacuña, ex juez de instrucción del Banco Anglo, y Otón Solís, miembro de la comisión que investiga el escándalo con la importación del cemento chino. Y es que ninguna entidad bancaria se salva del escándalo, no sólo del cemento chino, sino hay otros cuestionamientos en torno a otros préstamos, como el préstamo Jamber, Casablanca, Copelesca, y otros más que han salido recientemente, los de Bancrédito. ¿Qué pasa con las… después del escándalo del Banco Anglo, ¿qué pasó con los bancos de nuestro país? Se siguió con juntas directivas intocables, que no rinden cuentas, que tienen sesiones privadas, pero que deciden sobre miles de millones de colones, y que finalmente termina el pueblo costarricense pagándolos, así de simple. Entonces, ¿qué sucede con las entidades bancarias del sistema bancario nacional, del sistema estatal? ¿Por qué nos enteramos ya tardísimo de lo que está ahí aconteciendo? ¿Y por qué todos los escándalos terminan tocando? Este escándalo, particularmente el del cemento chino, tocó todos los bancos. ¿Qué pasa? ¿Es el oráculo, son los intocables, es el Olimpo? ¿Es esa la realidad que hoy tenemos con los bancos del Estado? ¿Quién empieza? Don Montón Solís. Bueno, aquí hay dos expertos, uno por ser ex directivo bancario y don… Juez de instrucción del Banco Anglo. Claro, en el caso del Anglo. Pero usted también tuvo un papel en el tema del Banco Anglo, recuerdo muy bien. Bueno, una pequeña precisión. Después de lo del Anglo, casualmente, las juntas directivas no intervienen en la aprobación de créditos. Son informados de cada crédito que es aprobado, pueden hacer preguntas, pueden objetar. Las objeciones pueden llegar al punto de que la administración, el comité de crédito, la gerencia tenga que revertir la decisión, pero ahí no se inicia el proceso, ni debe iniciarse el proceso de solicitud de crédito. O sea, ¿fue insuficiente la reforma? Porque la política siguió tomando las decisiones de los préstamos que se aprueban en los bancos. La idea es que la técnica las tome, que la gerencia y el comité de crédito. Pero no fue así, don Otón. ¿Qué pasó con el préstamo de Jamber? ¿Qué pasó con el préstamo de Casablanca? Claro, cuando usted ve que el presidente del Banco Nacional, Carranza, recibe a un cliente potencial y va y se lo presenta al gerente, ahí empieza un tráfico de influencias peligrosos, porque el gerente es subalterno. Ahí sí, la Junta Directiva nombra al gerente, ¿verdad? 10 millones, 11 millones, en el caso del Banco de Costa Rica, 15 millones de salario. O sea, un gerente tiene interés en quedarle bien a la Junta Directiva. Entonces, si llega el presidente de la Junta Directiva y le presenta a un cliente, eso es totalmente improcedente. El cliente, si llamó al directivo porque se hizo del teléfono y yo haberle dicho, mire, hay un procedimiento, vaya a una ventanilla y le explican y siga el procedimiento normal. Usted no tiene que aspirar a tener privilegios solo porque alguien me dio mi número o porque me conoce o porque somos amigos. O porque el préstamo es muy grande. Entonces, y casualmente, digamos, ese fue el tema con el ángulo. En el ángulo los directivos aprobaban créditos aquí, créditos allá y, bueno, terminaron en la cárcel, muchos de ellos, por meterse en ese tema, reitero, en la cárcel, gracias a personas como las que nos acompañan aquí, que fueron diligentes y se les metieron ese caso muy en serio. Y ahora nosotros lo vemos, digamos, como que se trasgreden esas normas y cuando sí les toca a las juntas directivas hurgar y hacer preguntas, no las hacen. En el caso del préstamo del Banco de Costa Rica, Copelesca, para que comprara. La Hidroaguasarcas de Holcín, un directivo debió haber intervenido para decir, mire, esta empresa tiene, esta hidroeléctrica tiene tales y tales problemas, tiene un problema hidrológico, etcétera. Y no lo hizo. Debió haber dicho la persona que estaba informada, porque es miembro de la Junta Directiva de Holcín, también ahora a la sazón fiscal. Y no informó. Si refirió usted a Alberto Rabi. Ese es el tipo, claro, el tipo de intervención que se espera. Pero no se dio. No se dio, claro que no se dio. Es decir, un directivo participó en el préstamo que… No, escuchó que le informaron del préstamo. Del préstamo, correcto. No aprobó el préstamo. Pero sí tiene, por eso aclaré, tiene potestades de objetar, de hacer preguntas, de aclarar. Se trataba de su banco. Digamos, en ese momento el directivo tenía el sombrero del Banco de Costa Rica, no el sombrero del fiscal de Holcín, no podía tener el sombrero de la fiscal de Holcín, no podía. Si su sombrero de fiscal de Holcín jugaba un papel ahí, tenía un conflicto de interés. Pero es que además el préstamo se dio en el Banco de Costa Rica donde la persona era directiva, no se dio en el Banco Nacional, no se dio en el Banco Crédito, no se dio en el Banco Popular. Exactamente. Se dio exactamente en el banco donde él es directivo. Y después cuando Paula Mora, la presidenta del banco, anda en el helicóptero del deudor reuniéndose con él aquí y allá, fuera del banco, dentro del banco, intensamente en una relación con el banco. Y, bueno, curiosamente a ella nunca el gobierno le ha pedido la renuncia, específicamente. Fue la primera que debe haberse le pedido la renuncia. Estaba metiéndose con los clientes, aceptando regalitos del cliente como un viaje en helicóptero y ¿qué más habrá? Ahora, entonces son como cosas obvias y no se ha actuado a tiempo y hoy estamos en este tema, en este programa. Por eso, ¿qué pasa con esas juntas directivas? Son intocables, no rinden cuentas. ¿Por qué no rinden cuentas? ¿Por qué no nos enteramos de lo que allí se decide? Nadie sabe lo que allí se decide hasta que surgen y no se escándal. Señorita, permítame una pequeña precisión a la precisión de Don Batón. Víctor Ramírez. La reforma en que impide a los miembros de la Junta Directiva aprobar préstamos o improbar préstamos sea en 1988, creo que es en octubre de 1988. Todos creíamos, yo también, hasta hace muy poquito, que fue a partir del Banco Anglo y ese en 1988. Pasó a esa presidia probablemente, no sé si se puso en práctica como tiene que haberse puesto en práctica, tal vez no tanto, y el ejemplo del Banco Anglo. O sea, fue antes de lo del Banco Anglo. Fue antes del escándalo de 1994 para... En 1988 esa reforma. Y como dice Don Batón, vean esto, nosotros estamos ante un momento extraordinario. Yo seré de los pocos costalicenses y me atrevo a decir que estoy muy contento con lo que está ocurriendo, porque las sociedades requieren espasmos, ¿sabes? Esas limpiezas. De movimientos telúricos así potentes para limpiarse. Que ya los han habido. Es decir, lo hubo con el Banco Anglo. Los ha habido, los ha habido unos cuantos, pero yo diría que la magnitud... Lo subo con las comisiones de narcotráfico y ahora otra vez. Claro, estamos viviendo algo que yo creo que esto no es nada nuevo. Digo, no creo, estoy seguro. Que esto en general... En el caso del cemento chino. En general de todo lo que estamos viendo. Tráfico de influencias, todo lo que... En el Código Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo. Este, de personas como don... Bueno, veamos la noticia de hoy de la Nación, ¿verdad? Es decir, don Víctor Hugo Víquez, candidato a diputado... En primer lugar por el Edeño. Pues hacía esto mismo, de manera abierta y flagrante y directa, ¿verdad? Es decir, con don Juan Carlos Baraños. Hace, ¿cuántos? Cinco, seis años. De manera que no, esto no es nada nuevo. Cuatro años. Hace cuatro años, hace cuatro años. De acuerdo a la excelente información que tiene hoy la Nación sobre... Que tiene hoy la Nación, un golpe muy duro, en general, hoy para la campaña de don Antonio Álvarez, este tema. Aquí no hay nada nuevo. Yo me he leído actas de muchos años atrás, de los bancos, y me encuentro igual, los mismos vicios, las mismas culturas. El gobierno corporativo es el tema central, en general, digamos, de cualquier institución. Basilea III, que se establece a partir de la crisis del 2007-2008. Después de genios que se sentaron muchas horas y que sabe cuánto ganaban, llegaron, con lo que pasa en la historia, al punto inicial. Y entonces, después de años y de miles de horas, dijeron que había que hacer dos cosas con la banca. Ahora, entre el 2009 y el 2011, 2012, dos cosas. Mejorar y reforzar la gestión del riesgo y el gobierno corporativo. Y mejorar y reforzar la transparencia y el flujo de información hacia todos los lados. Todos los lados, ¿qué significa así rápidamente? Digamos, ¿qué es un gobierno corporativo? Es la interacción adecuada entre accionistas, que en el caso de los bancos son todos los costalicentos. En el banco privado, pues son los dueños, nada más. Accionistas, junta directiva, alta administración, empleados y clientes. Esa interrelación nunca será fácil en la historia humana. Hay muchos intereses siempre, hay mucha gente de por medio. Pero, ¿qué es lo que requiere, sobre todo, un órgano colegiado como es una junta directiva? ¿Qué es? Dos cosas. Establecer la estrategia de la institución y controlar. Para eso está, para controlar. ¿A quién? A la alta administración, sobre todo. Pero la junta directiva, en estos casos, y usted lo está diciendo muy bien, esto no es nuevo, lo del caso del cemento. Ya se vivió con Llamber, ya se vivió, inclusive cuando se denunció la posibilidad de legitimación de capitales de 75 millones de dólares en el Banco de Costa Rica, precisamente. Con LASCO. Exacto. Ya se vivió, bueno, el Banco Anglo. Es decir, más bien tenemos la presencia de deudores con importantes conexiones políticas en todos los bancos del Estado. Es algo igual, pero cuando usted dice, ya se vio, créamelo, doña Laura, que fueron mucho más casos, si nos vamos 30 o 40 años para atrás, de los que nos imaginamos. Casos que ya quedaron enterrados por la historia. Pero eso no significa que no es... Por eso, igual a cuña, igual a cuña. A ver. Es juez de instrucción del Banco Anglo. El tema tiene que ver con dos cosas, básicamente. La estructura vertical que tienen las juntas directivas de los bancos estatales, donde efectivamente los directores se creen dueños del banco. O sea, eso es una realidad. Independientemente del discurso, actúan como tales. Bueno, y son puertos por los partidos políticos. Por supuesto. Y cada quien jalando agua para su molino. El partido político que venga a decir que los escogió por idoneidad técnica está mintiendo. Cualquiera. En el caso del Anglo, que es el mismo caso que se repite ahora, el problema es que los directores empiezan a intervenir en la gestión bancaria con criterios políticos, no con criterios técnicos. Bueno, ¿y ahora no? No, no, ahora. Por supuesto que está ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que ocurre? A este hay que ayudarle porque es mi amigo, porque es mi contribuyente, porque, ¿cómo es que dice el...? Ayuda a Liberación Nacional. Ayuda a Liberación Nacional, también ayuda a la unidad. O sea, finalmente los políticos son una presa fácil, ingenua, pondría yo entre comillas, de personas, de empresarios que los tientan, me parece que con regalos, con viajes, con donaciones, para que después les faciliten el acceso a la banca estatal, porque este tipo de riesgos no lo asume ningún banco privado, y como es la banca estatal y son bienes ajenos, pues pareciera que a nadie le importa, y es la irresponsabilidad con la que están actuando las juntas directivas, que además después se molesta muchísimo a los directores cuando se les pone en evidencia y empieza el traslado de responsabilidades. Hay una práctica que no se ha denunciado ni en la Comisión Legislativa, ni cuando don Víctor estuvo en el Nacional, por lo menos recientemente, y es que su jefe, que es quien tiene que supervisar de manera especialmente severa a la banca estatal, me parece se ha relajado, o sea, ha perdido controles. Pero por el otro lado, existe una práctica que ojalá la Comisión Legislativa, que esté investigando el tema, la resalte, y es que las juntas directivas descubrieron que la manera de evadir controles es que en determinado momento piden que no se grabe la sesión. Exacto. Y ahí se cambian las actas, se desaparecen los audios. Pero es que es gravísimo, porque son dos cosas. Uno, apagar la grabación del acta, porque eso impide conocer qué es lo que en realidad se está discutiendo, qué se está diciendo y qué no. Y después vienen y destruyen las grabaciones y dicen que lo único que cuenta es el documento, el papel, que sabemos que no es exactamente lo que se discutió en la sesión. Eso es un vicio de transparencia gravísimo que nadie ha señalado. Y además sesiones sobre las que deberían ser públicas. ¿Usted qué piensa, Ewa Lacuña? Tienen que ser públicas. ¿Qué piensa usted, don Víctor Ramírez? ¿Qué piensa, don Solís? Estas sesiones deberían transmitirse por streaming como se le está exigiendo, como lo está haciendo la Corte, pero además se le está exigiendo por parte de la Universidad de Costa Rica que inclusive en las que tienen que ver con procedimientos disciplinarios se transmitan también para conocerlas. ¿Qué está pasando? Usted decía ahora, Víctor Ramírez, con el flujo de la información y recuerdo toda la bronca que se armó con usted, don Víctor Ramírez, cuando se trató de conocer información sobre los préstamos que se habían otorgado en el Banco Nacional y sobre el tema también de los 75 millones y que se habrían perdido o legitimado eventualmente. El caso Lacu es un ejemplo tremendo de las cosas que han ocurrido aquí. Aquí se descubre hace unos dos años y pico que hay una empresa que legitima 75 millones de dólares en 18 meses. Y entonces a la gente le anda molestando por mil dólares, ya no digamos por 10 mil y un dólar, les hacen la vida imposible y 75 billones de dólares, es decir, mil elefantes blancos pasaban por el frente y nadie en el banco se daba cuenta. ¿O quería darse cuenta? Bueno, por supuesto que eso se da cuenta cualquiera. A partir de ese entonces tengo entendido que se han cerrado 75 cuentas en el Banco de Costa Rica de la misma manera, pero entonces ¿qué ocurre? Se cierra esa cuenta, se la cierran en los bancos privados también y en los otros bancos. ¿Y qué ocurrió? Hubo un allanamiento, hubo una persona en la cárcel, un segundo, no pasó absolutamente nada. Por eso es que aquí lo que debemos es aprovechar este extraordinario momento para que la sociedad costarricense entre un momento de reflexión profunda sobre el papel de la banca pública. En general, en particular sobre los bancos, nos quedamos con dos bancos que lo que quedan ahora, porque como paréntesis el Bancrédito, el informe del Bancrédito viene y ahí van a ver sapos y culebras. Es decir, Bancrédito es un escándalo de tal magnitud que simplemente se ve opacado por un escándalo mucho mayor como el que estamos, pero que se cierre, no es todos los días que se cierre un banco. Es decir, ¿y desde cuándo? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué es lo que tiene que venir ese informe? ¿Y desde dónde vienen esas causas? Yo les aseguro que el Bancrédito se debió haber cerrado hace muchos años, pero la clase política no se atrevía, porque ahí está una colusión de intereses de muy diversa naturaleza. Es decir, para que entonces esos cotos de poder, que seguro alguna gente de Cartago en particular le interesaba mucho, no se desaparezcan. Pero había que cerrarlo hace muchos años. Lástima que este gobierno no lo cerró desde el inicio. Lástima que este gobierno creyó que podía seguir viviendo un banco cuyos indicadores enteros, los de la auditoría interna, los de la autoridad externa, los de la SUGEF, establecían que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y rápidamente, lo ha dicho por don Ewell sobre la superintendencia, entre los muchos casos que hay que analizar aquí, es el papel de la superintendencia, porque yo estoy convencido de que se han quedado cortos. Es decir, aquí hay muchos aspectos, como este del Alco, como el caso de Bancrédito, como el caso de Vixa, que ha sido una estrella fugaz, una república independiente, viviendo ahí, alejada de los dos dueños. Es decir, las islas que son las subsidiarias, son muchos los vicios, los vicios que vienen enquistados desde hace muchos años, y en que la superintendencia y con la CIF. ¿Vuelven a ver por otro lado? Bueno, precisamente sobre ese tema, el día de ayer el Consejo de Gobierno sancionó a ocho días de suspensión a los directivos del Banco Nacional por el tema del nombramiento con Vixa. Se sigue… bueno, y ahora es un sisma en todas las juntas directivas de todos los bancos. Remueven a la Junta Directiva de Bancrédito, suspenden a la Junta Directiva del Banco Nacional y ahora… sancionan a la Junta Directiva del Banco Nacional y suspenden a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. ¿Qué nos está diciendo esto? Hay que hacer una reforma integral de las juntas directivas, hay que desaparecer las juntas directivas de los bancos estatales. Don Don Solís. Hay que nombrarlas de manera diferente, ¿verdad? Bueno, como decía don Evo Alacuña, y nosotros lo íbamos a hacer, se suponía que el PAC lo iba a hacer y yo tengo un intercambio de correos con… con el PAC apenas ganamos las elecciones para… porque yo conseguí aquí gente que estaba dispuesta a hacer los concursos de antecedentes para nombrar toda la jerarquía del gobierno, que es lo que a mí me parece que hay que hacer. No sólo en las juntas directivas, hay el problema del nombramiento político, es en las instituciones, presidentes ejecutivos de instituciones gigantescas, nombrados de a dedo sin capacidad gerencial ni administrativa reconocida. Por eso, pero vea qué grave lo que está diciendo don Víctor Ramírez. Viene un informe que va a pararnos los pelos, va a decirlo claramente, sobre el bancrédito, que va a ser tan grande y no es tan grande como este, porque por las ramificaciones que ha tenido desde el cemento chino. Instituciones independientes, repúblicas independientes como VIXA, el papel de Conacyf cuestionadísimo, el papel de la SUGEF cuestionadísimo, no pasa nada. Es decir, ¿será suficiente con el nombramiento de personas idóneas? ¿Eso es suficiente? Es que esto es muy grande. Sí, digamos también una acotación a lo dicho por don Otón, en cuanto a las cualidades. También esos grandes genios planetarios de la banca se han puesto a pensar, porque el problema es universal, por supuesto, todos los problemas son universales, problemas de gobierno corporativo los ha habido siempre. ¿Cuáles son las cualidades fundamentales de un buen director o director de una junta directiva, como se llama en Costa Rica? Y dicen ellos, primero, independencia. No hablas de títulos, ni siquiera hablas de experiencia. Porque yo puedo tener 20 títulos, como conozco tanta gente, y tener… Y puede ser un gran corrupto. Y ser un gran corrupto, y me llevo al banco para la casa, ¿verdad? Es más, a veces, qué peligroso que sepa tanto, ¿verdad? Entonces, independencia, como resultado de la independencia, juicio sólido y objetivo. Y una tercera palabra, que casi no se usa en este tipo de documentos, que dice coraje. Porque, de nuevo, coraje, como tienen estos dos caballeros que tengo aquí, a la par, que lo han demostrado en tantas ocasiones. Es decir, porque usted puede tener todas las cualidades del mundo, pero ¿qué se requiere para ser director? Sobre todo, decir muy a menudo, no. Y para decir muy a menudo, no, no se requieren ni grandes talentos, ni grandes conocimientos. Porque les digo que yo estuve ahí, eso otro día podemos explayarnos en eso. No son tan complejos técnicamente los temas. Son temas, en general, sencillos, que tienen que ver con honestidad, con transparencia, con austeridad. Es decir, de manera que, ¿cómo conseguimos a personas así? Yo no sé cómo conseguimos. Son muchas en la historia humana, nunca son muchas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que imprimirle enormes dosis de transparencia. Eso le iba a preguntar, porque son bancos públicos. Pero, ¿dónde está la información pública? ¿A quién le llegan? Los bancos de Costa Rica son bancos públicos, de verdad. Perdón, doña Laura, para meter la cuchara en un tema muy puntual. Es que, cuando se habla de banca pública, se ha abusado, y lo hemos visto en el caso de la Comisión Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica, y lo viví yo en su momento, Don Otón lo recuerda, con el Anglo y lo hemos visto en el caso del ATCO. El problema es que se abusa del concepto de secreto bancario. Secreto bancario es que yo, entidad o persona, no puedo divulgar la información financiera o contable que ponga en riesgo comercial o personal a una persona. Pero hemos visto cómo se alega que secreto bancario es si una persona está en mora o no está en mora, secreto bancario es el contenido de las discusiones de junta directiva, secreto bancario es decir si hay o no garantías, secreto bancario es decir si existen estudios técnicos o no. Eso es mentira. Eso es un abuso de la gente, de la banca, para evadir los cuestionamientos que válidamente se les está haciendo en la Asamblea Legislativa. Entonces el problema es un problema de cultura que tiene que modificarse necesariamente por las personas, no es un tema de leyes o de reglamentos, es un tema de escogencia, de selección de personas que quieran hacer las cosas bien. El concurso de antecedentes garantiza independencia, don Víctor. Yo no estoy hablando de un concurso de antecedentes sobre títulos, nada más. Estoy hablando de que se define el tema del carácter que usted dice tan importante. Porque yo gente honesta en la administración pública conozco encargas, pero gente con carácter para decir no, para distanciarse de su partido, para acusar a su propio partido están contados con los dedos de la mano y quienes lo hacen dicen que es que están resentidos con alguien. Es decir, es realmente lamentable y dicho por la literatura por todas partes, conocimientos y carácter, conocimientos y el coraje de enfrentar esas cosas. Pero el tema de la transparencia, muchos de los problemas… es el tema clave. ¿Son públicos nuestros bancos? No, pero son públicos en cuanto a la propiedad, pero no en cuanto a la información y ahí está la gran contradicción. Y ahí está la gran clave. Una de las formas en que por las cuales la Asamblea Legislativa está tan desacreditada es porque todo es público. Digamos, ahí cada uno tiene la opción de hacer público su ridículo, ¿verdad? En todos los planos. Y su ignorancia. Y su ignorancia y sus compromisos. Y bueno, hay gente buena ahí también en la Asamblea Legislativa y muestran por ser pública su capacidad. Pero, y yo le escribí una carta al presidente de la República muy a inicios del gobierno, que se hicieran públicas por todos los mecanismos baratísimos que hay hoy por el manejo de datos, las reuniones de las juntas directivas de todo el sector público. No hay una sola razón, excepto cuando efectivamente se llega a los detalles de un crédito que podría violar el secreto bancario o yo no sé, alguna estrategia, pero la mayoría, el 99 por ciento de los temas que se tratan en juntas directivas deberían ser públicos. ¿Por qué no son públicos? Bueno, por la vergüenza que sería cuando en la junta directiva de un banco se están repartiendo las juntas directivas de las subsidiarias y la pelea que se hace ahí por las dietas que se ganan. Eso apenaría. Pero ese es el valor de la transparencia que impide la corrupción. Pero, don Otto, ahí se habla de préstamos de 32 millones, de 30 millones, a cada rato, como así fuera. Pero está bien eso, ¿qué te da malo que eso? Por eso, pero el problema es que nosotros… O sea, el banco tiene que prestar a ese negocio, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero el punto es… Que no tienen las garantías. Tenemos a esa información. ¿Qué acceso tenemos nosotros a que un préstamo para Copelesca tenía las suficientes garantías o para Jambler… Es que el tema de ese préstamo no hay las garantías. Que lleva y le genera pérdidas enormes al Banco Nacional. Es decir, toda esa información, cuando tenemos acceso a los ciudadanos… Los bancos de Costa Rica, si hubiera que ubicarlos y calificarlos de 1 al 10 a nivel internacional, son bancos que tienen transparencia y acceso a la información. O que cambien reglamentos también. A eso iba. Es decir, si la Junta Directiva, digamos la de Lina, fuese pública, se discutiría esos viajes que hacen a nada, ¿verdad? Y el país lo sabría y sería mantido. Una de las cosas que son secretas en la Asamblea Legislativa y por eso hay tantísimo abuso de los viajes, los viajes al exterior para absolutamente nada, ¿verdad? Porque hay instituciones como Parlatino, un montón de cosas que es una botadera de plata, solo sirve para pasear. A ver, si fuese transparentado eso, como lo he propuesto 80 millones de veces, que haya un informe que se conozca y que el público se entere de que tal diputado va a tal viaje y a qué va, con solo que se transparentara esa información y ese tipo de información de las juntas directivas para hablar de esas cosas, se evitarían muchos de los problemas. Y después en el tema de las grandes decisiones, de los grandes millones, como usted dice, siempre doña Laura, sí hay temas que no pueden estarse divulgando, ¿verdad? Pero ya dice don Ewal que hay un abuso. No, no, hay un abuso, por supuesto, pero digamos un banco no puede divulgar su estrategia comercial porque están en competencia, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que es muy delimitable qué es lo que no debería ser público, pero la mayoría de las cosas deben ser públicos. Y las actas, aunque no se hagan públicas, deberían estar grabadas y permanecer permanentemente, hoy en día, que en un espacio muy pequeño. Por ley son públicas. Las actas, pero no los audios. Las actas. Pero los audios, digamos, deben haber partes de una junta directiva que no deberían ser públicas. Digamos, cuando el Banco Nacional está planeando su estrategia de promoción de sus productos, es bueno que eso no sea público porque está en competencia, pero es muy delimitable, reitero, lo que es entendible que no sea público. Pero la mayoría de las decisiones, y ahí nos enteraríamos, si hay directores que tienen el descaro de estar sentados ahí mientras se conoce un crédito de su empresa o de su primo o de la cual es fiscal o socio, y no dice nada y no aclara los problemas. Y muchas de estas cosas se revelarían. Se revelaría la ignorancia de muchos directivos, las intervenciones ridículas, porque eso es lo que hoy ocurre con la Asamblea Legislativa. El país conoce todo lo que pase ahí por lo amplio y lo público que sea. Digamos, no ha ayudado mucho a que la calidad mejore de la Asamblea Legislativa, pero por lo menos se sabe y hay exceso de los medios. Se sabe qué es lo que está pasando. Entonces, la transparencia, como lo decía don Víctor Ramírez, es la principal herramienta para impedir los abusos, las corrupciones, los excesos, los errores que se cometen frecuentemente. Y a esa transparencia hoy en día la tecnología la permite de una manera tan rebarata, tan… O sea, la excusa del costo se acabó, hoy la única excusa para la falta de transparencia es el intento de corrupción, nada más. Y esa herramienta nos permite todo. Ustedes lo ven ahora, porque nosotros dejamos huella hoy en toda parte. WhatsApps de un viceministro al director de aduanas diciéndole que el Big Chief quería esto y lo otro. O sea, se dejan huellas por toda parte. Se dejan huellas cuando usted quiere mentir y decir que no, que sí pagó por tal vuelo de helicóptero, pero muestra entonces la información de la tarjeta de crédito. Hoy hay huellas sobre todo y entonces debemos usar esas huellas que se dejan por todo lado para impedir la corrupción. De uno a diez, ¿en qué nivel están nuestros bancos en información y transparencia? Muy bajo, bajo, muy bajo. Hay otros bancos que sí son más públicos en información. Bueno, si hay otros bancos es muy importante decir lo siguiente. La gran banca mundial, privada, que no es privada, es pública, porque está embolsada y porque son decenas o centenares de miles los accionistas, es absolutamente pública. Como decía don Edwin, el tema del secreto bancario se debe restringir estrictamente a lo estratégico, como dice don Otón, y a las cuentas corrientes y al préstamo, a los préstamos que están al día, digamos, que no tienen problema alguno. En el momento en que haya préstamos en Bora o con problemas, se acabó el secreto bancario. Y ese es punto, ese es todo lo que es el secreto bancario. Y aquí se aduce, normalmente se ha aducido por gente en los bancos, de que eso incluye otro montón de cosas. En los grandes bancos del mundo hay oficinas especializadas. Para que el más pequeño de los accionistas, para no decirle que un periodista o cualquier casi ciudadano, que quiere pedir cuánto cuesta el contrato tal o cuánto gale el gerente o cuánto se gastó en la recepción de anoche, están obligados en cuestión de horas a dárselo. Y aquí, en un banco, que son públicos ya en el sentido más profundo de la palabra, que son en principio de todos los costalicenses, siguen enquistados esos vicios. Eso estoy, en principio, esperanzado, yo iba a decir que estaba seguro, pero digamos que esperanzado, de que a raíz de estos escándalos, el cambio en la legislación y en la cultura va a ser mucho más grande de lo que nos imaginamos. ¿Usted cree? Voy a aprovechar que… ya voy con don Ewa, voy a aprovechar que don Otón se tiene que ir ahorita, pero ¿usted cree? No, no, yo comparto plenamente lo que acaba de decir don Víctor. ¿Pero usted cree? Que creo que… Que se va a dar esa reforma en cuanto a la información pública, que ustedes vayan a legislar en torno a eso. No hay que… Digamos, hay un intento de gente de desacreditar la comisión, ¿verdad? O sea, la fuerza negativa está ahí, don Víctor, pero yo sí creo, como lo dice don Víctor Ramírez, que estábamos hablando de transparencia, esta transparentización de errores, de delitos, de absurdos, como un fiscal general que dice que la banca pública no es de los costarricenses. Es decir, ha revelado ignorancia, mala intención, deficiencias enormes. Hay que mantener el dedo en la llaga. Y aquí la prensa ha jugado un papel vital y, bueno, algunos diputados ahí en la comisión y en la Asamblea Legislativa han hecho un buen papel también. Y mantener el dedo en la llaga y que no nos quedemos tranquilitos, que pasó el escándalo, es importantísimo. Yo espero que se aproveche la oportunidad para ver las deficiencias gigantescas que hay en nombramientos, en decisiones, en conflictos de interés. ¿Espera o lo ve en los diputados? Porque también, ¿usted cree que de aquí a, no sé, a enero, se vayan a producir reformas que generen que los bancos estén obligados a dar esa información, a que sus sesiones sean públicas, a que sean transparentes, a que faciliten, es decir, que cambie toda esa dinámica? Por eso hay que mantener el dedo en la llaga. En general, los políticos, no todos, por supuesto, solo responden a la presión popular. Por eso, al final de cuentas, la diferencia entre dos grandes palabras, una que se llama dictadura y otra democracia, es eso. La dictadura es donde nadie sabe nada, y la otra es donde supuestamente, en principio, todo el mundo debe saber de todo. Porque hay dos éticas. Yo diría en el 98 por ciento de la clase política, dos éticas, la real y la que sacan cuando la prensa se enteró del tema. ¿Verdad? Y si usted se apresura a denunciar temas que la prensa no sabe, es que usted es un moralista, qué sé yo. Pero yo no… Cuesta ver un político que cuando el tema está planteado en la prensa, no diga sí, qué barbaridad, pero se ha conocido por debajo de la mesa. El día que aquí a la prensa le dé importancia a los viajes de los diputados, a esta cosa que se llama Palatino y estas cosas, muchos diputados van a decir qué barbaridad. Pero hoy en día, como el tema a la prensa nunca le ha dado importancia, pero veo toneladas de ejemplos, toneladas de ejemplos. Y por dicha hay una prensa diversa y en esto… Es decir, ¿qué hubiese pasado con las denuncias de corrupción que algunos hacíamos si la prensa aquí, La Nación, Canal 7, no se hubiesen interesado en lo de los expresidentes? Eso muere en nada. Es decir, han jugado un papel vital para ratificar esos conceptos. Entonces, hay que saber eso siempre. Hay muchas cosas que están ahí escondidas y que no se denuncian y a veces uno se desespera que la prensa no le da pelota al tema, no le da pelota al tema y entonces nada ocurre. Y hay que hacer florecer la ética hipócrita porque entonces por lo menos se toman decisiones. Pero ustedes son los que están en las comisiones, ustedes son los que tienen que generar esas… Y uno a veces hace denuncias y nada pasa. Nada pasa por qué. Por mala, porque tal vez el periodista a la prensa no le dé importancia. Para complementar lo que se dice, una prensa libre en una democracia es la herramienta más importante para combatir la corrupción, junto con todos los mecanismos que le permitan a la prensa conocer los casos. Porque si hay herramientas para la transparencia, pero la prensa no toma los casos, don Víctor, no se avanza por esa hipocresía de la ética de mucha gente en la política, que sólo cuando el tema es público se asombran. Antes lo consideraban normal. Entonces, el papel de la prensa aquí ha sido vital. Y en este caso la prensa ha sido vital. Medios pequeños, Cereboi, Diario Extra, Periódico Universidad y los medios grandes, La Nación, Canal 7 y ustedes aquí han tomado este tema con mucho ahínco. Y eso es el apoyo, si no, uno se queda solo. Los ridículos que hacen algunos de los comparecientes se amplían y se conocen porque la prensa está ahí. Y uno ve la reacción del Poder Judicial es por la comisión y por la prensa. Es muy triste ver el Poder Judicial caminando detrás de una comisión legislativa que no tiene herramientas y de una prensa que no tiene herramientas como tienen los jueces. Pero el sistema bancario sí está callado. No ha dicho nada. Yo tengo que irme, lamentablemente, doña... Sí, bueno, pero... Y me disculpan ustedes. El sistema... Doña Laura sabía que yo tenía que... Sí, yo lo sabía. Pero el sistema bancario sí está callado. Muchas gracias, Fernando. Yo siento que de ahí no ha salido ni ninguna propuesta de... Bueno, ya se nos va el diputado, pero tampoco han surgido inclusive iniciativas para que desaparezcan las juntas directivas. Mario Redondo está proponiendo que desaparezcan las juntas directivas de los bancos. Yo no creo en eso, jamás. O sea, ¿dónde están las bajas de esta banca reaccionando sobre propuestas? No hay gobierno corporativo sin junta directiva. Es decir, es que es el balance. Me parece que es una gran ignorancia entender cómo funciona el gobierno corporativo de cualquier entidad corporativa mundial. Es decir, no hay una sola que no tenga junta directiva, aún las pequeñas empresas. No. Es decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Que nos quedemos con un gerente nada más? Y con un órgano fiscalizador, dice don Mario. Y bueno, y una auditoría ahí que a veces funciona muy bien y a veces no funciona del todo. Es decir, ¿qué es al final de cuentas lo que se intenta con eso de gobierno corporativo? Es igual que con la Constitución. Son las herramientas que ha ideado la humanidad a través de siglos para crear los pesos y contrapesos al interno de una corporación de manera que se reduzca todo lo que se pueda la corrupción y la ineficiencia. De manera, es decir, y esto no es invento de nadie. Quitar las juntas directivas me parece una locura. No, es poner gente buena, pero sobre todo, como la gente buena, yo no sé dónde está. Digo, bueno, eso siempre será un problema difícil en cualquier parte del mundo. Así es. En cualquier época. Entonces, yo lo que creo es imprimámosle mucha transparencia, mucha rendición de cuentas. Y por supuesto, lo que expresaba Don Botón, el tema de la prensa. El tema de la prensa es fundamental en una sociedad democrática. La famosa frase de Jefferson, que no me canso de repetirla, que lo llevó al absurdo. Si me ponen a escoger entre gobierno sin prensa y prensa sin gobierno, me quedo con lo segundo. Entre esos dos absurdos. Sí, pero la reacción del sector bancario no la veo. Bueno, es que están en shock, Laura. Es decir, ellos están viviendo, digo, yo hay los que estoy defendiendo jamás. Pero el chaparrón pavoroso hoy está cayendo. Tendrá que venir el final de todo este tema. Vendrá el informe legislativo. Vendrán todos los temas judiciales que están en marcha. Para que yo diría que el sector bancario, pero sobre todo la academia costarricense, gente como Don Eduard y como tantos costarricenses independientes e inteligentes que tiene este país. Es decir, a raíz de estos acontecimientos se sientan o nos sentemos. Es decir, a pensar qué reformas requiere en estos momentos la ley del sistema bancario nacional. Incluyendo la ley, probablemente de la CONACIF y de la SUJEF. Incluyendo la SUJEF. Ah, por supuesto que incluyendo a esos dos supervisores, como ha dicho Don Eduard. ¿Sirvieron o no sirvieron? Para mí no han servido en general. Han estado viendo para otro lado. Es decir, veían ver la tormenta y ni siquiera avisaban que ahí venía la tormenta. Y hoy estamos con la tormenta así sobre las cabezas. Con el agua hasta el cuello. Con el agua hasta el cuello. Y bueno, yo creo que sí han quedado debiendo. Y hoy la sociedad costarricense debe forzar a los diputados. Nunca serán ellos. Es decir, serán unos pocos. Además, los que tienen estos temas y los que les interesa. Pero hoy la presión popular es de tal magnitud en plena campaña electoral. Que yo en principio, como decía, en vez de decir que estoy seguro. Digo, estoy muy esperanzado de que de aquí saldrán reformas legales importantes. ¿Qué piensa Don Ewell? Después de la experiencia del ANGRO. Que no ha cambiado mucho el tema. Porque el remesón del ANGRO fue impresionante. Yo creo que más fuerte que este. Y mediáticamente, Don Víctor Ramírez fue ver a directivos en la cárcel. Fue ver un gerente en la cárcel. Lo que pasa es que hubo gente muy importante que no llegó a la cárcel. ¿Qué visión igual? Algunos se fueron del país y otros no hubo manera de vincularlos. Yo ahí sí me peleo con el que tenga que pelearme porque yo creo que se me acusó a mí, que era el responsable de la investigación, de ser inquisidor. Creo que no lo fui, creo que hice lo que tenía que hacer, pero no dejé un solo lugar sin revisar una sola línea de investigación por fuera. Pero vamos ahora. El tema me parece que tiene que ver con… Yo soy menos optimista con la Asamblea Legislativa. La experiencia le dice a uno que ve las cosas a la distancia, que la Asamblea va a sacar el informe, un informe que esperaría uno vaya más o menos unánime. Habrá que ver dónde hacen los énfasis. Pero entra ya diciembre, entramos en modo vacaciones y viene enero con elecciones. De manera que de aquí a febrero, cuidado si no abril, vamos a tener mucho de tema electoral, mucho discurso, digamos mojigatos, ahora sí todo el mundo diciendo que hay que corregir, que hay que reformar, que la mejor gente, y de ahí no vamos a pasar. A nivel de su jefe, creo que tiene que examinarse por qué su jefe, teniendo funcionarios dentro del BCR y del Nacional, haciendo lo que se llama auditoría operativa, es decir, sobre la marcha, nunca advirtieron de temas tan graves como los que hemos hablado hoy. Y tercero, yo creo que aquí, y en esto don Otón y don Víctor han sido clarísimos, quien tiene la responsabilidad más grande, y me da pena decirlo porque de alguna manera es decir el resto del aparato institucional, no está funcionando, es la prensa. ¿Cómo se va a transparentar la banca estatal? Cuando la prensa empiece a pedir información, los bancos salgan con la leguleyada de que es secreto bancario, y el tema vaya a la sala constitucional con recursos de amparo y vía jurisprudencia de la sala constitucional, estoy seguro que se va a ir corrigiendo estos vicios del abuso del concepto del secreto bancario. Y entonces va a ser la prensa la que empieza a poner en evidencia los vicios de la banca estatal. Imagínense que para poner un ejemplo de lo que está diciendo don Edwin, la Federal Reserve de los Estados Unidos le envía una carta a VIXA, hace dos años, muy serio, muy grave, muy delicada. Es decir, VIXA es la última de las pulgas financieras de los Estados Unidos. Y le manda el Tio Sam, con todo el poder imperial, una carta diciéndole, usted está haciendo mal esto y esto y esto, y necesito que corrija esto y esto y esto. VIXA es una subsidiaria de dos bancos, el Banco de Costa Rica que tiene el 51% de las acciones y el Banco Nacional que tiene el 49%. No han entendido durante décadas, en general los directores de ahí, gente muy distinguida de Costa Rica, que es una simple subsidiaria de esos dos bancos. Han creído que es una república independiente o una estrella fugaz. Y la actual presidenta del Banco Nacional y otros directores del Banco Nacional, siendo nosotros, los dueños del 49% de ese banquito que se llama VIXA, consideraron, pero muy fuertemente, que los directores no teníamos derecho a conocer esa Carta de la FED. Vean la aberración, porque esa es la palabra. ¿Y cuál fue el argumento? Don Evo, me da pena decirle que era locura. Pero tiene que decirle. No, no, es que la locura es de tal magnitud que simplemente… Es que es irracional. Eran dos bancos, que una cosa es VIXA y otra cosa somos nosotros. Es que por eso la palabra es aberración. VIXA en el, digamos, en el gremio penal… Obviamente que yo peleé y peleé el tema y al final, por supuesto, tuve que ir a otras instancias para que los abogados de la FED, para que la gente del VIXA en Miami dijera… Y tengo que decir, el superintendente, cuando le hice la pregunta, me dice, no puede ser que esté en cuestión eso. No puede ser. Por Dios. Es que es la cosa más elemental. Ustedes tienen el derecho absoluto de conocerlo todo sobre ese banco, que es de ustedes. Bueno, ese es el tipo de malas prácticas que hay que erradicar de cuajo. Y ya le doy la palabra, pero, digamos, ante el escepticismo de Don Edwin sobre la labor legislativa, que lo comparto 100%, por supuesto, que la presión es de tal magnitud que probablemente se va esta legislatura y no pase nada. Pero creo, porque viene la campaña, porque es cambio de gobierno, porque como usted dice, probablemente nos vamos a ir hasta abril, porque muy probablemente habrá una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Pero que los que vengan fresquitos la próxima vez tendrán, es decir, sobre sus cabezas, la espada de la Mocles fuertísima para que estas reformas se lleven a cabo. Pero bueno, ojalá que yo tenga… Don Ewa le está apostando más a que esto se va a dilucidar la transparencia en las medidas judiciales, cuando empieza a pedir información sobre préstamos en específico, que estén en dudosas, que estén morosos, o que se otorgaron de manera dudosa. Pero lo hemos hecho como prensa y no la dan, la información. Sí, pero también me consta, porque es un tema al que le he estado dando, digamos, estudio, no se ha llevado a la Sala Constitucional el tema. Me parece, y la Sala está integrada por personas que también saben leer, los señores magistrados y magistradas saben leer la realidad nacional. Una de las características de las Cortes Constitucionales occidentales es que van evolucionando conforme el entorno social va sufriendo de fenómenos. Estoy seguro que la Sala Constitucional va a dar una lectura mucho más severa al tema del secreto bancario y la limitación en restringir el alcance del secreto bancario en atención a este escándalo que está tocando muy seriamente a la banca estatal, pero que además una de sus aristas tiene que ver con el Poder Judicial que está siendo gravísimamente afectado. Yo creo que ni siquiera con la Comisión Investigadora, la segunda, de narcotráfico, que fue, digamos, muy grave. ¿Cuándo renunciaron magistrados? La Corte Constitucional está sufriendo tanto como ahora, porque la Corte, y lo decía yo, la Corte tiene que entender que ya el ciudadano no tiene por qué darle credibilidad. Eso es como el papá que le dice al adolescente, usted me tiene que respetar porque soy su papá. Ya eso no funciona en el entorno costarricense. La Corte tiene que lanzarse a recuperar la credibilidad y si no lo hace vamos a entrar en una crisis gravísima que va a, ahí sí, tener su solución o su agravamiento en la próxima legislatura. Me siento obligado a hacer una referencia rápida sobre lo siguiente. Víctor Ramírez. Aquí hemos hablado de muchas deficiencias de la banca, pero no es que todo anda mal ahí, ni mucho menos tampoco. Es decir, la gran mayoría de los préstamos se dan como deben darse, la inmensa mayoría. Es decir, simplemente con los medios técnicos que tienen los bancos, que básicamente son los comités de crédito los que determinan eso. Y en general las juntas directivas, mientras yo estuve, nunca, ninguno de nosotros, ni yo ni ninguno de nosotros, dijo una sola palabra sobre ninguno de los informes estrictamente informativos que nos daban a nosotros sobre los préstamos. ¿Cuándo podíamos nosotros intervenir? Cuando ya nos decían que había un crédito importante, grande, porque no vamos a hablar de un crédito de 5 millones de colones, que si está en mora o no, por Dios, ¿verdad? Pero un crédito muy importante que está en mora o que ya hay signos, indicios muy claros de que hay una estafa, tipo Jambers. Bueno, ahí sí interveníamos. Pero en general yo nunca, ni yo ni ninguno de los compañeros, por lo menos por encima de la mesa, yo no sé por debajo de la mesa, intervinimos sobre ninguno de los préstamos. Bueno, esperaríamos entonces, uno por la vía judicial, otro por la vía del clamor y de lo que lleva este rumbo, bueno, el caso del cemento chino y de otros escándalos bancarios, reformas en aras de la transparencia. Vamos a ver si las sesiones de junta directiva de los bancos en este país llegan a ser transmitidas por streaming, o llegan a ser por lo menos, cuya parte de ellas llegan a ser públicas. ¿Estoy creando, Héctor? ¿Se puede visualizar algo parecido? Es que por ley son públicas. Lo del streaming y lo de que sea en vivo, en directo, yo no sé. Es decir, esto no es una asamblea legislativa, una junta directiva, es decir, son organismos que manejan mentalmente, institucionalmente distinto a una asamblea legislativa, que si es una casa de cristal. Hoy son así las de la Corte, excepto para temas disciplinarios. Bueno, tal vez... Que tiene que ser. Que tiene que ser. Es que tiene que ser también. Es decir, aquí hay temas, esto es una empresa, ¿verdad? Es decir, parte de la complejidad de todo esto que estamos hablando es que nosotros tuvimos una banca nacionalizada por muchos años, un monopolio estatal de la banca, es decir, que eso se rompe, que hoy están en competencias, que hay un gallo, gallina un poco de esas instituciones también, que tienen que estar en competencias comerciales de manera que hay elementos complejos, ¿verdad?, que también hay que tomar en cuenta. Yo soy absoluto defensor y abogado de la transparencia, entendiendo, como ya lo expresó muy bien don Edward, que hay unos pocos puntos que son la excepción. Perfecto. Muchas gracias, Víctor Ramírez, exdirector del Banco Nacional. Ewa Lacuña es juez de instrucción del Banco Anglo, o Tom Solís, que estuvo con nosotros también, miembro de la comisión. Hacemos una pausa y ya venimos con más información.